¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a intentar conquistar Clash Royale con 5900 copas. Estoy a falta de nada. Y si no me tilteo mucho, voy a por las 6000. Así que, vamos a ver qué tal se me da. Estoy utilizando el... un macito un poquito raro que me jugó el otro día un... mi... seguidor. No sé si sigue siendo mi seguidor pero un chaval. Y, oye, no funciona mal él está en 6900 creo que era. Se fue ya del clan. Pero bueno. Vamos a tirar este por aquí. No sé cómo tirar, qué tirar. Tirar esto así. No se va a mover. Mierda. Ese hielo es muy bueno. Y nos da un mini golpe. Bueno, 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 bueno. Uf, qué torturica. Debería haber guardado y tirar otra cosita. Se entretiene ahí bien con la bruja nocturna todo. pero el... el mega mejor tirarlo al final de todo. Y bueno, va a recibir un poquito de daño. Un poquito de daño. No está mal del todo. Wow. A ver, tenía el elixir yo creo. Me faltaba muy poco para tener el elixir del... del mega. Pero... Paso. Paso de tirarle nada. No va a llegar de todas maneras. Le voy a tirar esto así por no liquear. de friday's the end the friday's mondium voy a tirar esto. Sé que me va a tirar por la otra línea el gigante o eso esperaba yo. Pero bueno. Vamos a tirar esto así. Que me compensa. Va. Vamos a... a pokear un poquito a la torre. Sé que eso no va a llegar a nada. Va a morir. Pero... Tira tres por este lado. Pues vamos a tirar tres por este lado. O vamos a tirar la bruja madre por este lado mejor dicho. Defrighting them the friday's mondium muy bien jugado. Vamos a ver si puedo matar esto fácil. No. No puede ser fácil. Fácil, ni rápido, ni sencillo. Vamos a tirar esto acompañando. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a tratar de ayudar un poquito. Pero... Llegamos. Tira el hielo defensivo. Le obligamos a tirar el hielo defensivo. Le matamos eso. Vamos a tirar esto. Tenemos que hacerle dañito. Me tirará los duendes. Vamos a ver si podemos... Eso no me ha gustado. Vamos a ir tirándole esto. Esto por aquí. Como... Eso va bien. Vamos a tirar esto así. Me tira esto. Vamos a ir pokeándole con el venenito mientras matamos eso. Nos viene bien todo. Nos viene bien todito esto. Ahora no debe de tener mucho elixir para defenderme porque ha gastado bastante. Tendrá la mosquetera, el hielo. No llego desde ahí con el otro. Penita, ¿eh? Se viene, se viene, se viene liada. Se puede venir liada por parte del compañero. La bolita de fuego no... Me la lío. Me la lío. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué lento! Bien jugado, compañero. Bien jugado, bien jugado. Ya está. Cállate un rato, amigo. Tampoco te vengas muy arriba. No creo que la haya jugado mal, pero quizá tenía que haber aprovechado la monta carneros para entretener un poquito más ese gigante. No lo supe hacer. He gastado todo. Me da igual lo que me tire. Víctor, ¿qué tal, compañero? Me gustaría tener la bruja madre, pero no voy a tener la bruja madre todavía. Lo que me gusta es que muere la bandida. Y eso con esto yo creo que puede ser suficiente, ¿no? Ahora te comparto. Tampoco te pases, ¿eh? Que si no... A ver si te van a decir algo. Yo encantado de que compartas, pero tampoco es plan de que te banen de Facebook, tío. Se agradece, se agradece. Que compartas y gracias por ese follow, amiguito. Vamos a ver eso, si puede morirse. Vale. Y llegamos, ¿eh? Y llegamos. A ver, le entretenemos y puede morir. No muere con cerdo. Tenía que entretener eso. A ver. Creo que con esto. Aunque esto me venía muy bien para la horda. ¿Qué tal, Perleal? Espero, espero que se vengan. Por ahora lo veo complicado. Vamos a tirar en este caso esto aquí. No, no te entretengas con los esqueletos, amigo. Acabo de perder ya la mide. ¿Quieres coach por Discord? Hombre, pues... No estaría mal. ¿Qué quieres que te diga? Así voy hablando con alguien. No solo. Estoy en Discord, creo. Estoy licando. La mata, pero... La aguantamos aquí bien. Sabía yo que se iba a venir esto. Vamos a tirarle maguito eléctrico. A ver. ¿Cuántas copas tienes, Pep? Tengo que entretener eso y tirar veneno. No me tiran torre, ¿no? No, no me tiran torre. Hombre, claro que me sirve. Más que yo tienes. No puede, no puede tirar, hermanos. Vamos ahí. Venga. Recuperamos la perdidita y a ver qué pasa. Vamos a ver. Creo que tengo que ganar dos más para la 5.900, ¿eh? Si escribes exclamación exclamación redes te debería saltar ahí mi servidor de Discord lo digo no porque te metas en el servidor sino por el rollo de que ahí me vas a encontrar. Bien jugado por su parte por sus partes me cago en la mar. Bien jugado. O también eso. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedo hacer esto? A ver, algo lento. Vamos a tirar a la bruja madre. ¿Esa Valkyrie la paro con esto o qué? ¡Ah! Hasta mañana, Víctor. Muchísimas gracias, compañero. Me gustaría haber matado esto. La verdad. No os lo voy a negar. que... cicla muy rápido el amigo, ¿eh? Cicla muy rápido y no sé cómo... cómo hacer, tío. ¿Cómo hacerlo, tío? En el canal que quieras. Ahora voy yo. ¿Vale? Tu madre. Nah, esta me la gana, ¿eh? No soy capaz de llegar bien a... a esto. Porque aún encima me entretengo. Nah. ¡Ah! Tenía mucha morralla, tío. Mucha morralla. A ver, ¿en cuál me meto? ¿En cuál te has metido? El general... Me meto en dúos 1. A ver. Comparto pantalla. No... Yo no pago el premium de esto. No sé si puedo compartir pantalla. Creo que no puedo, ¿eh? Y tampoco sabría cómo compartirte. A ver. Sí, sí que podría. Sí sabría, pero... Ah, puedo compartir pantalla. Pero claro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué tiro? Voy a tirar esto con esta. ¡Guau! ¡Qué cagada! Monumental cagada. Eh... Vale. Vale. Transmisión en vivo. Pantallas. ¿Esta? Sí, ya sé que lo he tirado mal, pero... No te escucho. A ver, esa es la que te puedo compartir ahora mismo. ¿Para que veas lo mismo que yo? Joder, macho. Cagada. 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 ¡Ah! Por estar viendo... Esto. Tenía que haberlo hecho... En otro momento. No me tienes como amigo en... En esto. Tirar esto así. Me tirará el P.E.K.K.A. Ya tendrá para el P.E.K.K.A. Quiero forzarle el P.E.K.K.A. Ahí, a ver si puedo... Ya que ha tirado el Mago Eléctrico. ¡Ah! Tenía que haber tirado la Bruja Madre. Si eres burro. ¡Ah! Oye, macho, qué mal. Pep, ¿me escuchas? Yo a ti no te escucho. Nah, esto... Una cagada. No tenía que haber... Nada, esto es una cagada muy grande. No, no te escucho, no te escucho. Ya te confirmo yo que no te escucho. Me apareces como silenciado. Apareces como silenciado, compi. A ver. Estaba... Estaba a puntito de las 5.900. Me he entretenido. De mala manera. A ver, vamos a ponernos serios. ¿Se viene Golem? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué me trae el amigo? Yo creo que se viene Golem, ¿eh? No, P.E.K.A., tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ponen P.E.K.A., tío? ¿Está de moda el P.E.K.A.? ¿Alguien me lo puede confirmar? Ya el otro día que estaba jugando Monta, me cago en su madre. Golpetazo y ahora encima nos da la bandida. Estupendo y maravilloso. Vale. En mi campo, tener que usar siempre el Mega. Tener para el... No, tío. Taltas. Venga, caballero para ese P.E.K.A. Golpeamos el D.A.S. Y un poquito de daño. Tampoco mucho, pero algo de daño es. Esto va a golpear. Esto vamos por aquí. Ahí tiene Zap. Qué perro, tío. Vamos a pokear por el otro lado. Tiene que gastar ahí. No tiene para defenderme el otro lado. Le voy haciendo bastante daño. Ya tengo la torre tirada. Pero le hago bastante daño en las dos torres. Así que... Ni tan mal. Vamos a forzarle. Que me tire ya el P.E.K.A. Que ya tengo en ciclo. El... El Mega. No, no. Pues me tira las dos torres, ¿eh? Pero he sobrado. Y no golpeo, tío. Qué santa rabia. Qué santa rabia, tío. Qué santa rabia. Pero ya ha gastado el... El este. El Zap. No golpeo con Dash. Sí, golpeo con Dash. No tiro torre. No tiro torre. Qué santa rabia, tío. Maldito... 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 Tornado de mierda, tío. Zap. Para que no golpee. Y yo, como llego. Tengo que forzarle ahí. Le hago daño con el veneno. Y necesito un cerdo. Necesito un cerdo. Me tira esto. Y... Se puede venir. No se viene. Tenía que ciclar la bandidita. No tengo para... Se ha ahorrado el Zap. Se ha ahorrado el Zap. Se ha ahorrado el Zap. No. Tío. Qué rabia. No te escucho, eh, compi. Nada, te has ido. Qué rabia. Qué rabia me acaba de dar esta mierda, eh. Necesito Bruja Madre. Para... Para... Rampiros. Bueno, más o menos el mismo daño, menos mal que, bueno, el mismo daño, jeje, mis ganas de que sea el mismo daño. Vamos a defender esto, a tanquearlo. Joder, macho, qué rabia. Bueno, si me lograse quitar el verdugo sería brutal, pero como no va a ser. Golpea torre. Es que va a golpear solo... A ver, esto... Así viene bien. Y luego va a tanquear. No le golpea a los... Joder, macho. No le golpea a los vampiritos. La bruja madre. El horno tiene el horno ya en ciclo. Lo que no sé es si tiene el Isir para tirármelo. No tiene el Isir. Vale, al menos llega a torre. Y le dejamos en 500, 400. También tiene esto. Vale, vamos a ayudar esto. No, mierda. Mierda, 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 mierda. Criada. Ay, tira veneno, qué listo. Bueno, se entretiene con eso. Van saliendo cerditos. No tiene tornado. Me sorprende que este hombre no tenga tornado. Vamos a tirar por el otro lado forzando, porque si me quiere tirar un algo... Al menos le tiro... Trato de tirar la torre. Vale, vale, vale. Si atacas no tienes para defender. Y si defiendes no tienes para atacar. Entonces, pues, ni tan mal. Vale. Nos recuperamos una partidita. Bien, 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 bien. Vale, macho. No, otro maldito gole no peca. A ver si de esta me repongo. Uh, es distinto, eh. Que no dé carrera. No da carrera. Vale. No le voy a tirar la bruja madre. No me compensa ahora. Pero igual a esto, sí. Le golpeas. Y tanquea el dragón. Bueno, puedo golpear un par de veces el cerdo sin necesidad, eh. Lo golpea con carrera. Le golpea, pero sale un cerdo. Bien, 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 bien. Bien defendido. Ahí. Bueno, es dañito. Es dañito. Vamos tirando una bandida desde atrás. Eso no va a golpear. ¿Y qué tenía mega? No sé qué tenía de win condition. Se me acaba de ir. No sé si me lo ha tirado a todo esto. Ah, tiene doble príncipe, es verdad. Eso no se va a mover mucho. No va a dar su carrera. Tiene esto. Se va a quitar. Quería haber tirado el barril. El touchpad me ha cogido otra carta que yo no quería. Pero bueno. Vamos a tirar un veneno por asegurarnos tiras la torre. Y tratar de matar ese caballero oscuro. Me quita y la mitad de la vida de eso. Vamos a tirar una bandida por aquí para hacer dañete. No sé por qué lo tiro como si fuese el montapuerco. No merece la pena tirarla así. En este caso. Y eso no golpea. Vale. Vale, vale, vale. Tiene el doble príncipe. Vamos a tirarle ya esto aquí. Para que se lo piense. Ah, tenía el monta, es verdad. Le tiramos esto al monta. Y golpeas una vez. Una vez. Vale. Vamos a tirar esto. Vamos a tanquear el... El mega con este. Si puede ser. Y bien jugado. Por mis partes. Bien jugado. Vamos a tratar de tirar esto aquí. Y quitarle el escudo al principito. No. Llegan ambas cosas. No me tires torre. ¡Ay! ¡Qué tarde se tiró! ¡Qué tarde se tiró! Pues... Igual hay un poco de liada aquí, eh. Claro, ese mini P.E.K.K.A. Puede coger los dos príncipes. Carrerita, pero sí que lo coge. Buena defensa. Buena defensa. Pero no sé si va a ser suficiente para esto. A ver, ojalá que a la larga por daño pueda ganársela. Pero no las tengo todas conmigo. No sé, eh. Vamos a tirar esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. 1.500. Vamos a intentar tanquear algo de eso. Me tirará el mini P.E.K.K.A. Príncipe. Pero al menos tratar de golpear. Vale. Golpeamos torre. Tengo mega. Vamos a tanquear esto. Vamos a ir con esto. Y ahora... Tiene solo el mini P.E.K.K.A. Para defenderme. Vamos a tirar la bandida aquí. Llega una bandida. Que no. Pensé que ya había muerto. Así que genial. 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 Vale. No sabemos reponer. Vale. Volvemos a estar por encima de las 5.800. Este me puede dar 31 a 32 copas. Vamos a defender esto así. Vale. No vamos a ser tontos. Quiero los cerditos. Pero tampoco hay que... Dejarse... Uf, uf, uf. Pueden ser muchos cerdos. Pueden ser muchos cerdos esto. Tiene todo tropas muy pequeñas. No he llegado bien. Pero tampoco he llegado mal. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Me pueden dar cerditos que entretienen ahí bastante. Y golpea poquito a poco la torre. Así que ni tan mal. Podemos entretener esto ahí. Y vuelvo a tener bruja madre. Se puede... No golpea ninguna. Ay, bolita de fuego muy buena. Bien jugado. Me va a... Voy a dejar que me golpee eso. No voy a tirar el barril porque tiene su barril de duendes. A ver, para el barril tengo estas dos cosas. Pero tengo que tener elixir para ellas. Así que... Vamos a empezar desde atrás. Tendrá estructura. Supongo que tendrá infierno. Aunque tiene la valquiria también para parármelo. Hacía falta. No vi que iba atrás. Hacía falta ese barril. Pero bueno. Vamos a tirar esto. Si tengo el mago eléctrico para ese infierno. No sé por qué hago esta estupidez. Y tirar a la valquiria... Muy mal por mi parte. Mucho daño. Mucho daño. Bien jugado. Tengo mago eléctrico. Tengo que aprovechar el mago eléctrico. No. Pandilla. Vale. No ha ido mal. No ha ido mal. Espero llegar. Espero llegar perfectamente a esas... Vamos a tirar esto aquí. Esto aquí. Vale. Bien, 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 bien. Y algo que no se espera. Sí, yo creo que sí que llego a las 5900 hoy. Y con ese cerdo y eso, 12 segunditos. Vamos a ir tirando esto por aquí. Me tirará barril. Vamos a tirar esto aquí. Y no va a ser suficiente para tirarme la torre. Hola, Santiago. Hola, Kai Roth. Y bien, 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 bien. 33. Contaba con 31 a 32, pero 33. Venga. Empezamos... Estamos en donde empezamos. En las 5860 y algo. Creo que empecé con 5867. Por ver... Y tal. Se me ha ido un poquito. Pero bueno. A ver. Uf, chocero. Yo creo que con esto puedo ir defendiendo, ¿no? Y sacan cerditos que se entretengan. Vamos a tirar por el otro lado esto. A ver. Yo creo que con esto más la torre debería ser suficiente. Voy a tirar esto así. Oh, mamá. Liada. Liada. Liada no. Liadísima, tío. Gol es normal. Buah. Con la furia esa me ha... Me ha fundido, ¿eh? Mierda. 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 Veneno. Nada. Joder. Qué paliza, tío. En un push, ¿eh? Qué rabia. La madre que me parió. Menos 31. Qué palizón, ¿eh? Qué palizón. No, a ver. Yo también estoy jugando ahí un mazo. Bueno, aunque el que me lo jugó tenía 6900 o 6700 o algo así. Y golpeas torre y eso. Estupendo y maravilloso. Mi vida es. Joder. Tiene de todo, tío. Tiene de todo. Tiene de todo. Es un lockbait con... Con príncipe. Y ahora barrilcito, ¿en dónde? Aquí. Solo tengo para el barril. Así que... Llevar. Vale. Incluso. Vale. 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 No sé. Al menos tanquear esto, ¿no? Tiene de todo este pavete Pago eléctrico fatal Pensando que lo tiraba ahí Lo tiró al otro lado Esto tarda tres golpes en matarlo Dos golpes, bueno Golpeala Golpeala de una maldita vez, tío No, no hay manera, ¿eh? Joder, macho Golpeala de una maldita vez, tío No No puede ser Dos ganadas, dos perdidas Es que no puede ser Maldita barrera de las 5.900, tío Mental Solo quiero el secofrecito, tío A ver A ver, a ver, a ver La entretengo al menos eso un poquito Y golpea una vez el minipeca y una vez eso No es la mejor de las defensas, pero Un troper y muchísimas gracias, compañero Y al Hay uno que le ha dado, pero yo no sé, árabe Antroperi, muchísimas gracias por ese follow Gracias, Gaitrod, por ese hold Bueno A ver Me va a dar 30 copas Porque tenemos las mismas copas ahora mismo Necesito que el minipeca o la bruja nocturna vayan por el otro lado Esto Se lo defiendo con esto ¡No! Vale El minipeca, tío, ese Un fastidio Es muy gordo Llega, ¿no? A torre Si le tiro esto no llega a torre Vale, 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 vale Vale, hombre Vale Vale A ver, a ver Necesito tres ganadas seguidas Un nivel 11, eh En estas copas Poco, poco se habla Y peca Empezamos bien Para esto puede ser bastante bueno, eh Porque entre los cerditos que van saliendo Y ese Tal Puede ser bastante bueno Puede ser bastante bueno Puede ser bastante bueno El golem puede morirse ahí El golem puede morirse ahí Y sigue la bruja madre Vamos a golpear aquí Que salga más cerdos Un golem Regalado Realmente no tenía mucha lógica ese golem Yo creo Vamos a A tirar otro de estos Y vale Esto Bien, 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 bien Nos volvemos a poner donde estábamos 30 copitas Venga Dos más ganadas Dos más O una más Ya son 5.900 No No son 5.000 Porque me da 29 copas este A ver Bandida desde atrás En este caso no fue por Por el nivel, eh Porque tiro mal todo Le gané Yo creo que bastante bien Joder, macho ¿Qué pasa? ¿El maldito golem está En todos lados? ¿O qué? Igual que el P.E.K.K.A. Esos vampiritos Vale, pero me van a faltar Por matar Los vampiritos Necesito Vale, voy a tirar esto Iba a esperar Pero creo que iba a ser mejor Tirarlo ¿Golen con Tesla, tío? ¿Por qué golem con Tesla? ¿Por qué me haces esto? Ah, bueno Aunque ya ha tirado el Tesla Claro Ya ha tirado el Tesla Esto va a salir Pero con un Tal Antes de Y tiene P.E.K.A. Mini P.E.K.A. Taz Más esto Buf Ah, pensé que golpeaba, tío ¿Sirve de algo El megacaballero aquí? A ver, aquí Me voy tirando esto Claro Y aún encima No me saco Mierda de Cerdos Por culpa De que la torre Golpea Buah, chaval Poco consejillo Para mejorar He vuelto Hace poco Tengo cuatro Mil cuatrocientas Poco consejillo A ver Usa un mazo Con el que te sientas cómoda Y Yo usaría mazo rápido Mierda Justo lo tiro por el mismo sitio Yo no puedo pasar de arena siete Eh, más invito Por ahí que me recomienden A ver Un fijo Un fijo siempre es el Tirará bruja nocturna ¿No? Porque Ah, no Mini P.E.K.A. Ya lo tiene Golpeamos Ah, pero no llego No llego a tirársela Ni de broma Ni de las Flies de Montefice No llego No llego Tiene Tesla Tiene esto Joder macho Tío, se me está encendiendo el móvil Todo el rato No sé qué está pasando Eh Si se habrá alguna forma De que me lo mires A ver Yo te digo Puedes usar este mazo Que yo lo uso Me va bastante bien Es mazo rápido Y defiendes bastante bien De todo Y yo creo que Te puede ir bien Yo es el que Suelo utilizar Ahora me he cambiado A este Pero bueno Pero no es necesario El baby dragon Gracias Silvia No es necesario Tener baby dragon Uy Partida regalada Dime que es partida Regalada María es muy feliz Muchas gracias Tydrek Vale Eso no lo voy a defender Y los vampiritos Van a ser más rápidos Que la valquiria Entonces tiro esto por aquí Se van a entretener Con eso Puede salir Otro cerdo Podemos tirar esto Y con un poco de suerte Se lo cuelo Y no tiene el mini peca Vale Bien Tiradas esas flechas Y puede ser Torrecita O no Llega a ser Si llega a ser Torrecita Si llega a ser Torrecita Vale Vale El chiste Que quise decir Es que estoy en arena 7 Y todavía no tengo El baby dragon Vale Pero no pasa nada Por no tener El baby dragon Vale Esto por aquí Mazo Mazo bueno El del chico Doble peca No voy a defender Eso Vamos a entretener Esto Tiene globo Su madre En bragas Y tiene Me la tira Me la tira Porque está Furia Tiene Valkiria Ya en Rotación Joder Macho Ya me he puesto nervioso Otra vez Ya me he puesto nervioso Otra vez Me cago en Tal Tendrá mini peca Pero llego a torre Vamos a ver A la mosca A la moscatera Vale Defendemos con esto Vale Vale Bien tirada Esa carnerita Bien tirada Tirada Esa Vale Entre el veneno Y tal Matamos a la mosquitera Vale Bien defendido Y llegamos Bien 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 En este caso Le he defendido bien Era un poco más caro Este mazo Que el otro Porque el otro Yo creo que tenía Bandida Si no recuerdo mal Y por eso Me costó un poquito Menos este Pero este tenía Muy buena defensa Con Valkiria Con Con el mini peca El mega caballero Con esbirro Se defiende muy bien Si no con bandida Ya Lo peor es que hay La valkiria La valkiria Si La bruja nocturna No va a llegar La bandida No hizo nada Y no tengo Y no tengo lísir Vamos a tirar Esto así Porque no me tire Media torre Si no El chiste es que no puedo Defender el verdugo Ya que no llevo hechizo A ver el verdugo Tienes valkiria Y seguro que valkiria De buen nivel El verdugo Con la valkiria Más lo que te tira Al lado Tú dejas pasar Lo primero Y después tiras La La valkiria Que bien tirado Creo que a veces defiendes Si Defiendo de más 100% Te doy Te doy la razón Antroperi Y contra este mazo Sobre todo Seguro Vale Tengo ahora El mega Ya lo he tirado El monta Pero No puedo tener Ya habéis visto Que no puedo tener Ninguna carta seleccionada Porque si no Me la lía ¿En qué clan estoy? Te puedes unir Se llama Maverick Tantalus Pero ahora te lo pongo ¿Vale? Tenemos huecos Solo pedimos que seáis Activos en guerra Y ya está No No pedimos más Pues macho Malditos ciclados Rápidos Tío Se va a venir Con el monta Lo sabíamos Tengo que Tirar esto ¿Por qué? Por utilizar Los bárbaros De élite ¿No? El co-líder En el De la cantera El spiuk Oye pues No está mal El carrete A ver Vamos a tirar esto Vamos a tratar De defender Siguiente Monta Si me lo tira Por la otra línea Me la pela Me la pela Joder Que manía De 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 fastidiar Tío Me la pela Y se monta Me la pela Y se monta Me la pela Y se monta Bonita bola de fuego Y vamos 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 Eso es lo que buscaba Que tirase por el otro lado El monta Y ganarle La partida 28 copitas Tío A dos De las 5.900 Es que me cago en su madre Vamos 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 A una Va a tener Logbait Que os dije Va a tener Logbait Vamos a dejar Al mago eléctrico A ver Con lo poco Que está dañado Más unos cerditos Yo creo que La bruja Es perfecta Para defenderle eso Chispitas Tío Menos mal Que tengo El mago eléctrico A ver si no la lío Con el mago eléctrico Y el chispitas Yo soy muy dado A Yo soy muy dado A ver Le intento defender El primero Con esto Vale La defensa Me ha salido De locos Dispitas Es una carta buena Solo que Es complicado Usar Vamos a decirlo Así Tiene dos Wind Condition Que son El barril Y el gigante Y si es inteligente No usa el gigante Y solo me usa El El barril Yo sería Lo que haría Porque ciclaría Mucho más rápido Me defiende Muy bien Con Con el chispi Vamos a probar Vamos a probar Vale Vamos a tirar un veneno Porque no me fío De lo que me pueda tirar Tendrá tapa ahora O algo así O algo así La madre Me iba a tirar La horda Buja madre Me vino muy bien Esos cerditos Muy bien Muy bien Muy bien También se lo puedo defender Con esto Siempre hay que tirarlo En la parte exterior Vamos a intentar Tirar esa torre O sea venenos Ciclo muy rápido Igualmente Si no tiro el mega caballero Ciclo muy rápido Y ya veis que al final Podría Pudo haber sido La doble torre Se piensa que voy Por ese lado Y el veneno No da ni un dash Vale 5900 Lograditas Después de 50 minutos Empezamos en Tal Y la lié yo 5900 Nos llevamos Cofre Legendario Una de las partidas Que más me costó Fue En una cuenta De arena De valle eléctrico O electrovalle Que tenían con chispitas Lo defendía Con esqueletos Y luego Mago eléctrico Si me apuraban Descarga Quiero que me des opinión De mi defensa Yo creo que te sobraba La descarga Yo creo Quizás te sobraba La descarga Vamos a por las 6000 Vamos a intentar Las 6000 Chicos Vamos a intentar Las 6000 Porque te dan oro extra Porque tengo el El este al máximo El leñador al máximo Voy a salir con esto Y creo que voy a tirarle Un veneno A eso Nivel 12 Creo que muere Vale Vamos a tratar De ser inteligente No me sirve de mucho Mi inteligencia En este caso No me sirve de mucho Porque me tira Muy bien Por delante Eso Y tengo que tirar El mío Que daña en área Vale Esto Tengo que dejar Que salga Tira También Los vampiritos Y Oye Al final Hemos defendido Un poquito De extra Tener aquí Sería brutal Tener aquí La Bruja madre No tengo Lysir Que rabia Hubiese estado guay Porque hubiesen salido Cantidad de cerdos De mi opinión Contra golem Torre infernal Mago eléctrico El mega caballero Es que yo creo que Tampoco es muy buena Defensa Contra el Golem Es mi opinión Ya ves que yo Siempre intento evitar Prefiero tirar Bandida Mago eléctrico Dragón infernal Antes que Tirarle a un golem El El mega No me parece Buena defensa Quizá cuando se rompen Los golem Sí Pero De primeras No me gusta No me gusta La defensa De El golem Con mega caballero Tengo que Tirarle esto Porque no quiero Vamos a tirar Cerditos Aquí Sacar algún Cerdito Un cerdito Solo Ay Que lento Mi barril A ver Tengo las torres Más o menos Igual Dañadas Dañadas Me da igual Donde me tire El arquero Mágico Defiendo En mi torre Y necesito Tirar Esto Porque si no Los vampiritos Me van a fastidiar La partida Vale Aquí tengo que tirar Esto así Uh Que me tira Ahí el rayo Tengo Ya cinco Delixir Está el veneno Aún así se va Y Predic Vale Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar No llegas No llegas a torre Yo no llego a nada Me va a tirar El mega Por el otro lado Lo sabíamos Y me la va a liar Y esto puede ser torre Esto puede ser torre Partido Tenía dragón infernal Pero lo estaba guardando Porque El tenía el Mega caballero El mega Versus Es tirarlo Por detrás Todo lo que acompaña Versus el golem Ya Pero Muchas veces Si te tira un baby dragon Por detrás No te sirve de nada A ver Quien se quiera Meter en el clan Aquí lo tenéis Vale Yo os puedo aceptar Está en 3600 ahora mismo Gracias Jorge Vale Vale Vamos allá Vamos a por las 6000 Vamos a por la barrera Del 00 0000 Triple 0 Hay un libro Que se llama 000 Con Z Que va de droga Mierda Que burro soy tío Lo tiro tarde No tiro el mega caballero No tiro el Que burro soy Como se puede ser tan malo En este juego Puede ser suficiente Puede ser suficiente Y tenemos otra vez Montapuerco en ruta ¿Es mejor defender el horno Con bandido O con Mago eléctrico Tío Siempre dudo Sobre defendemos Pero bueno Que me toque un rival Que lleva puro hechizo Ciclado rápido Ya Esos son un fastidio Macho Son muy pesados Más que un fastidio Son muy pesados Vale Solo un cerdo Tío Mira que me da rabia Tienes que seguir golpeando ¿Qué tiene este De win condition? Solo el montapuerco Y el horno Vamos a tirarle un venenito En este caso Yo creo que me va a venir bien Saquemos bastante rentabilidad Yo creo que ese veneno ¿No? Ayudamos un poquito A la bandida La bandida llega A golpear el horno Se viene ya El montapuerco Pero yo creo que me va a hacer La de cambiarme de línea Vamos a entrar en el Por dos ¿Eh? Uh 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 Se viene el también Con mega ¿Eh? Vamos a tratar De defenderlo En mi zona A ver si tenemos Suerte ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no te tiras A tiempo, tío? Vamos a tener que tirar esto Matamos el mago Se viene Esto El dash Y no llegas a tocar ¿No? No llegas a tocar Vena Nos tocó La torre ¿Con qué nos tocó la torre? No sé Vale Tiramos torre Eh 20 segundos Vamos a defender Vamos a tirarle ya esto Este viene el mago Aquí Y defensa de Locatis Defensa de Locatis Y nos llevamos la partidita El mazo que lleva Antiguamente era Mega Caballero Barril de Bárbaro Descarga Mago Eléctrico Torre Infernal Jaula de Forzudo Cohete y Hechizo Decuración No, no, no Te sobra Cambia la torre infernal Por algo Dragón infernal Jaula de Forzudo Me parece bien Y hechizo de curación Pues el espíritu de curación Vale Estamos a una A unita A unita de las 6.000 A unita de las 6.000 Vamos, vamos, vamos No te pongas nervioso ¿Eh? Urrida Vale, vamos a empezar con Dragón infernal Desde atrás Presiento Globo Presiento un Globo No, vaya esta Pero siento una ballesta Y ya me han ganado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, nos ha quedado un Cerdito Dijimos que no era buena defensa esta ¿No? Del Mini P.E.K.K.A. Vale Hay que ahorrar el Isir ahora Este ¿Con qué vendrá? No sé con qué podrá venir Vamos a tirarle este Dragón infernal Si no tiene Zap Yo creo que no llega a golpear, ¿no? Vale Es que yo el arquero mágico No lo sé usar, tío Buah Buah Liada Liada Sé que no es buena defensa Pero Con algo tengo que defender El Mago Eléctrico está súper roto Lo saben hasta en la China Tengo que tanquear eso Bien, bien Uf, me regaló ahí eso, ¿eh? El Mini P.E.K.K.A. Antes me golpeó, ¿eh? Con simplemente eso Vale Vamos a tirarle esto Cuenta como daño Sí, sí cuenta como daño, ¿no? Esperaba eso Esperaba eso Y aquí Tiene que ser el Mega Bien, 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 bien Bien el veneno Bien el veneno Bien el veneno Le hacemos daño también a ese Bomber No es suficiente daño del Bomber Pero bueno Algo de daño hacemos Esto lo voy a defender con esto Joder, malditos cohetes, ¿eh? Me ponen nervioso los cohetes Porque a daño de torre Me termina ganando Llegamos a torre No va a ser suficiente Venenito aquí Se viene ahora en el centro Voy No quiero No quiero ni un mínimo daño Gigante eléctrico Gigante eléctrico Muy bien tirado Vamos a tirar esto por aquí La bandidita para tanquear ese lanzadardos No queremos ningún daño Que no podamos controlar Y el cohete es súper bueno Tengo que lanzadardos y esto Mierda Me la gana, ¿eh? Me la gana, me la gana Pero vamos Pero vamos Cuenta como daño Sí, sí cuenta como daño A cohetes me la gana Necesito un cerdo ahí improvisado Un cerdo improvisado Vamos 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 Seis mil copazas Seis mil copazas Bandida Pues ese me gusta más, ¿eh? Mago eléctrico Bandida Veneno Pero te falta Te falta algo que vaya directo a torre Ponte un montapuerco ahí Vamos, vamos, vamos Seis mil Seis mil trece Creo que es mi récord de copas Mi récord de copas Como No, no Ah, vale Seis mil trece Aquí La temporada Anterior Vamos, vamos, vamos Ahí Vamos a ver Que la están peinando, ¿eh? Y yo me estoy emocionando Logbait Logbait, tío Logbait ¿Qué hago? Vamos a tirar esto desde aquí Por ahora no voy a tirar nada Vamos a tirar esto Y un predict Muy bien tirado a la pandilla Vale Seis mil copazas, ¿eh? Iba por cinco mil novecientas Estamos en seis mil ya Amiguinho Mierda No le gané antes al logbait, ¿no? Y es que van encima es con infierno Uno y dos Uno Y dos Es que ya tienen la infierno No me voy a arriesgar Vamos a Que no me tire Contaba la pandilla ahí Por eso tiré el barril Un poco predict Pero, ¿y qué pasa si le tiraron Mega? ¿Tiene para ciclar? Oh, hay tanto que tiene para ciclar Pensé que no tenía todavía Para ciclar la infierno, ¿eh? No os voy a engañar Que pensé que no tenía para el infierno Claro, es que cicla tan rápido este Que ya tiene otro Tiene otro infierno Tiene otro infierno No, no puedes tener un golpecito Oh, ese golpecito Me da la partida Vale, vale, vale Ese golpecito Del megacaballero atrás Sin morir Me ha dado la partida Yo creo Mi tercer mazo Es chispitas Mago eléctrico Descarga Barril de duendes Caballero oscuro Tesla furia Guardian esqueletos Guardianes No sé Te falta una carta, ¿no? Te faltará un hechizo O algo así Chispitas Mago eléctrico Barril de duendes Caballero oscuro Tesla Ah, furia y guardia Fucking shit Eh Golem delixir Gran presión Que le has calzado Hombre Tenía que intentarlo Que su huerta Acabo de tener Ese tornado Vale Tenemos mago eléctrico La pena es que No ha ido el 100% Del primer Y golpea Su madre en braga Su madre en braga Vale Tengo que tanquear Esto con esto Y le saldrá un cerdito Si, ¿no? Si, ¿no? Si, si, si Sale otro cerdo Recordemos que tiene Que tiene tornado, ¿eh? Va a estar complicado El colarse Que su huerta Acabo de tener Bien el tornadito Se activará La torre del rey En breves No, no se activa La torre del rey En breves Vamos a tirar esto Por si tiene algo De spam Porque eso es torre El tornado Tiene que gastar 3 del tornado A ver si tiene Para gastar Algo aquí Valkiria No tiene Valkiria Eso, golpea 400 la torre Bien Le dejamos ahí Bastante tocadita La torre 438 Se viene con peca Pues vamos a tirarle Tiene ya el doble delixir Eso puede ser torre Y lo es Vamos a tirar esto por aquí Bastante dañito Y os estaréis preguntando ¿Y cómo defiende hasta ahora Usted el globo? Pues no tengo ni idea Con esto otra vez Pero ya ha llegado a torre Me mata lo que me podía Ayudar Y esto es torre Esto es torre Por su parte Y puede ser torre por la mía Está veneno Está veneno No hace falta el veneno No hace falta el veneno No hace falta el veneno Eso no llega Eso no llega No llega A tirarme la torre Vamos Muy buenas ninja 6000 6000 ¿Cuántos me deja? Buah 6077 6077 ¿Quién está aquí? ¡El Tito Wi-Fi! Está aquí el Tito Wi-Fi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por el Tito Wi-Fi Lograremos ir a por el Tito Wi-Fi Lograremos Superar al Tito Wi-Fi A ver Vamos a tirar Esto por aquí Vamos a tirar esto A ver qué pasa Porque entre... Como tengo lo otro Sí, es que es amigo mío Somos de la misma ciudad Y lo conozco desde hace años Por eso lo tengo Vale, bien tanqueado Vamos a intentarlo Vamos a hacer un predict de una pandillita De una estructura De unos duendes Me gusta Somos de la misma pandilla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 si muere esto rápido Muchos cerditos pueden... Ah, ya murió Un esqueletillo se me ha adelantado Y fue directo Este mazo es un clásico, ¿no? El de lanzarrocas El de lanzarrocas Cementerio Es un clásico De los clásicos, ¿no? Se jugaba mucho Lo que quería era tanquear Ay, como sea capaz De defender un cementerio bien Con la bruja madre Pero claro Si la gasto para estos duendes No la tengo después Se viene Defensa de veneno Yo muy mal tirado mi veneno Y... Vamos allá Vamos a ciclar Muchas gracias Momento Compañero Que tiene muy buena defensa Mía Tengo que tirar otro Logramos esto Vamos a ver Cómo me defiende esto Tengo que hacerle presión Tendrá duendes Tendrá esto Vamos a tirar veneno No me lo guardo de defensa Vamos a seguir haciendo... Presión Nah Muy bien defendido Bien jugado Me la ganó Me la ganó Güey Me la ganó 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 Y ahora lanzarrocas Y defensa hecha Esto y un veneno Y... Y ya me ganó la partida Y un tornado Perdón Veneno, tornado Ya está Ganadita ¡Joder! ¡Qué rabia! Con la buena racha Que había conseguido ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pena, tío! Es que cerca de las 5100 La barrera de los 00 siempre está ahí Gigantes, birros Príncipe Príncipe oscuro Mega esbirro Bola de fuego Plechas descarga Me parece el mazo clásico de doble príncipe Pero... Creo que cambias ahí un algo Con el triple hechizo Creo que igual te sobra el triple hechizo Hay un algo que me chirría ahí No sé No caigo en qué Igual las flechas o la descarga Me sobran ¡Oh! Bueno, eso está bien Tenía que haber esperado Un segundito más a tirar Tío, dos cementerios así de golpe Dos cementerios de golpe ¿Quién ha esperado dos cementerios de golpe? Porque yo no Vamos a tirar por el otro lado Llega esa bandida Nada, eso no llega a nada Muy mal ataque No me pongas bien jugado A ver, el veneno para el cementerio Tengo que guardarme Pero claro Pero me tienta Me tienta Poniéndome esto Algo estoy jugando mal Algo estoy jugando mal No me convence nada De lo que estoy haciendo Tiene hielo Defendemos esto Con veneno Me sigue golpeando torre Pueden salir cerdicos Salen cerdicos Vamos a tirar Porque va a tener otro horno A la larga me da gana ¿Verdad? No he usado Ni un mega caballero Bien jugado Pero tienes Valkiria amigo Bien jugado Pero tienes Valkiria Y torre Vale Esa bandida Me ha dado la partida Esa bandida Me ha dado la partida Buena partida Bien jugado No le he querido hacer VM Me ha estado dando Tal Pero No las tenía yo Contadas conmigo Yo creo que Los venenos defensivos No No han sido nada malos Y yo creo que Es lo que me ha dado La partidica Vale Vamos a empezar Con algo lento Y desde atrás Como es la bruja madre Para no liquear Me sorprende El gasto De dos hechizos Bueno Dos hechizos Vale Es un 2.6 2.6 No No es 2.6 Porque tiene Mini P.E.K.A. ¿No? ¿Qué tal? Ya he visto Que está Está genial El clan Tío Yo sigo ahí Intenté ayer He mejorado Muchas Muchas Tropas Muchos héroes Pero Me está costando No soy capaz De pasarme La fase 2 Del mundo 12 Del mundo 11 No tío No tenías que haber golpeado Es un win condition En breve Lo descubriremos No sé por qué He tirado ya El mago eléctrico Sí Es que me Me hizo un curso De De Photoshop Estuve de Semana de Guardia La semana que viene Estoy de Semana de Guardia No voy a No sé si Haré directos No sé Un poco Cansadete De Todo Me he ido De viaje De vacaciones A ver Esto lo mejor Que puedo hacer Es esto Creo ya Eso se entretiene Eso se entretiene Buf Qué suerte Buf Qué suerte Tengo que volver A hacerle La misma Vamos a tirar Esto Con esto Tu veneno Es bueno Pero el mío También Vamos a tanquear Ese Mini P.E.K.K.A. Necesito esto Porque si no Eso me golpea Me ha ganado la partida En este push Vamos a tanquear El mega A ver si Matamos Al mini P.E.K.K.A. No Porque me tira eso Nada Esta me la ha ganado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pensé que la bandida La bandida ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, compañero? Dani Un placer Tenerte por aquí De vuelta Se me resiste Se me resiste Esto El mini P.E.K.K.K.A. Uuuh Split De esto Que se viene Ballesta Ballestita Uf Una ballesta ¿No? Se la coló No se la cuelo Hasta el x2 Voy a sufrir Buf Suerte ese tronco Que suerte ese tronco Por mi parte He tenido ahí Algo de suerte Derlis Muchísimas gracias Compañero Estamos a A muy buen nivel De copas Dañamos estas dos cosas Eh ¿Por qué se coló? ¿Por qué se coló La ballesta Que alguien me explique eso ¿Qué tiro a este lado? Porque tanquea ¿Por qué le he tirado a este lado? Pues por Por el tanqueo No está otro veneno Si atacas No puedes defender Si defiendes No puedes atacar Vamos a tirar Otro veneno Si 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 estaba Otro veneno Con un poco De suerte Vale Nickelodeon Nickelodeon Victoria Vamos ahí Vamos ahí Amigos Me falta una partida más Una o dos Una partidita Una partidita Ojito Qué nivel estamos dando En esta hora y media A mí es un grandísimo logro Estas copas Y este me va a dar Treinta y algo copas Treinta y dos Treinta y tres Porque tiene seis Vale Tranquilo Billy Ya me está fastidiando El tema No quiero tirar el veneno Si no voy a Amortizarlo Ahí tiro más La bandida Vale Golpeamos Eso Si me quedé No le golpeas Bien Uf Era de suma Vital importancia Que no me golpeas Y Ese mini pica Estaría sacar provecho De ese Veneno Dañando algo más Pero me corría Prisa Tirarlo Vale Se golpea el primero Así que eso Ya no va a tocar Torre Tengo el Mega para ese Monta Que yo creo que Me va a empezar Me va a empezar a cambiar De línea Fíjate lo que te digo Payolimón Estaría Liqueando Y por eso tiro eso Que buena Cara seria Cara seria Muchísimas gracias Por ese magnífico Follow Follow the leader 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 Follow the leader Sígueme Follow the leader 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 No se desvía Espectacular Que no se desvía Esa tropa Sale un par De cerdos Vamos a A dañarle bastante La torrecita 5400 Uy 5400 Sí Torrecita No contaba yo Con tirarle la torrecita Vamos a ir tirando esto No sabe que tengo Mega caballero Defensa prodigiosa Que nos va a dar Muchísimas copas No sé que acabo de hacer Ah hola Uy Eh Que opinas Mira Te dejo Caballero Princesa Espíritu De hielo Pandilla Torre Tesla Eh Barril De duendes Tesla Cohete Ah cohete Y tronco Es el log bay Muy rápido Porque aún encima Lo tienes con Espíritu De hielo Y Y me gusta Me gusta 33 Me dio Y para superar Otra vez Récord De copas Y superar La 6100 Vamos a por El tito wifi Siguiente partida Puede ser contra Uno que me dé Las copas suficientes Para alcanzar Al tito wifi Estamos en las mismas copas Me dará 30 Vale Oye Que nivelón He dado hoy Ojalá todos los días Jugase así De bien Este mazo Me está gustando Joder macho A ver Es una Bola gratis Que le Concedo Al chico Vamos a ver Si hago algo así Un predil De duendes Un duende Hay La jaula Del duende Forzudo Un duende Lo hay No es el duende Que yo estaba pensando Pero un duende Lo hay Tengo que Ayudar Eso Porque si no Iba a ser Mucho daño Es Es un mazo Bueno Yo lo uso Cuando estoy Muy tilt Me pongo Un log No me suele gustar Porque es Muy repetitivo Es igual que usar Un mortero Una ballesta Yo intento jugar Cosas raras Vamos a tirar Una bandida A ver si me tira También la bola De juego Muchísimas gracias Uh Torbellino A ver Voy a tirar Esto aquí Por ciclar Daño bastante Todo Oh Y ese tornadito Bien jugado Ese tornadito Le va a dar La partida Ya tengo veneno Bien jugado Ha gastado Vuela de fuego Ha gastado Muchas cosas Tengo que Gastarme Tornado El veneno Defensivo No se para que tiro A la bruja A madre Para regalarle Le estamos regalando Elixir A mi compañero A mi pana A mi Padawan Pipe Eso llega Eso llega Y Llegó No tenía para el Para que he tirado el veneno Para que he tirado el veneno Alguien me lo explica Para que he tirado el veneno No Motherfucker Si vuelvo a tirar el veneno Como un bobo Vuelvo a tirar el veneno Como un bobo Defiendo el cementerio Con esto Porque no lo tanquea Si que lo tanquea Que fucking rabia Bien jugado No puedo ser No puedo ser 29 copas menos Que rabia Necesito Una recomendación Caballero Arqueras Espirros Ejército De esqueletos Vamos a tirar esto Y esto ¿Y esto golpea? Si golpea Mosquetera Montapuerco Oye pues Mira Ponte El mazo Que uso yo Que yo creo que te puede venir bien Que ahora te digo No este Sino otro Que te voy a decir Esbirros 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 Se puede defender con esto Caballero Mini peca Esbirros Montapuerco Lanzafuegos Tronco zap Y algo más Y princesa Por si tira la pandilla Para acompañar a ese príncipe Aunque yo creo que me defiende bien Uy que llegamos a torre Yo con ese llegué a las 5800 Y a partir de 5800 En esta Llegué aquí Danger ¿Cómo estás compañero? Danger Martínez Podríamos ser familiares Y todo Yo también soy Martínez Y todo ¡Suscríbete! 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 ¿No me lo tira nada para distraer? Ya decía yo, ¿cómo no me tira nada para distraerme el Mega? Vale, muy mal, tenía que haberlo tirado por el otro lado, que tengo la torre más dañada Puede ser un 2x1, un 2x1 ¿Quién tanquea? ¡Ah, qué pena esa bandida! ¡Qué pena esa bandida! No me ha tirado el minero más que defensivo Curioso el dato ¿Me dará tiempo? No, no me da tiempo Si le defiendo No puedo Bien jugado ¡Joder, macho! ¡Qué rabia! Se está perfecto aquí Bruja Gólem Valkiria Te sobra la Valkiria Pon algo más Un Baby Dragon O algo así Te sobra el cañón Algo más que te pueda ayudar Yo que sé Es que es muy ecléptico tu Como diría mi querida señora Tu mazo Es muy ecléptico Porque Gólem Con esto Y salta Vale, salta el cazador Muere con el veneno Vamos a tirarle Este Para que no llegue Si llegas a tiempo Claro No llega a tiempo Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso Por mi parte Estupendo y maravilloso Por mi parte Torre por torre Y él va a sacar más partida Yo creo Después me hace daño El más a la torre Vale, necesito el Mega Para que necesito el Mega Pues para los Barbaritos Divel 11 en estas copas Ojito con él Sabe lo que se hace Este mazo lo estuvo Utilizando alguien Este mazo lo estuvo Utilizando alguien No conoce todavía A mi mago eléctrico Que vas a tirar por delante Vale vale ay, 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 que me tira la torre que me tira la torre perfectamente 7 5, 4 3, 2 1 3, 2 copas menos un nivel 11, tío cago en Ross no lo ha jugado nada pero que nada mal, tío ¿cuántas llevo de tilt? porque me voy a ir me voy a cambiar a otro juego Lizers, igual me cambio al Brawl ya tenía el barril, ¿verdad? en ese momento no tenía el barril para tirarlo dime que sí mierda aquí está la lanzallamos estropa sí, tipo la de Brawl nada, lo voy a dejar porque he perdido 120 copas voy a perder 120 copas esta partida no es ganable 120 copas que voy a perder he alcanzado mi récord de copas así que espectacular por mi parte y se acabó por hoy será con Tesla o con Infierno con Infierno ah, con encima no golpeaba joder macho es que estoy hasta la polla de perder tío vete a la mierda que cansino que puto mazo ves, es que triunfa siempre accedete un poco de elixir que hasta luego no puedo, es que no puedo no puedo contra este mazo creo que creo que le gané creo que le gané a uno y no sé no sé ni cómo le gané creo que no lo sabe ni él cómo le gané venga y desde ahí la bandida no acentas vete a la mierda tienes partida ganada amigo que tendrás cohete tendrás lo que quieras tener qué rabia tío he bajado de las 6.000 no me lo puedo creer de 6.114 120 copas justas 120 copas justas y por aquí le doy a otra soy bobo tío soy bobo si he dicho que me voy al brawl otra vez contra esto qué rabia tío No puedo Es que no puedo No puedo No puedo, tío No puedo Ese push Tiene que ser con mega caballero Venga, no me toques la polla, eh El BMI que te voy a hacer como te gane Buah El BMI que te voy a hacer como te gane Buah Gírate rápido como te gane Ya te lo digo, amigo Esto es más lento Vale Vale, se vienen ahora los Bárbaros Necesito siete del Isshir Te vienen los Bárbaros, eh Que os decía No tira a Tesla Vale, tira a Tesla ahora Un segundo, eh Compi Ahora te leo No es que pase de ti ¡No! Golpes Los dos Hay amiguinho Hay amiguinho Veneno Para ganar la partida Necesitaba ahí un veneno Bola de fuego sin sentido Necesito Necesito el veneno No Mega caballero, mega caballero No 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 Lo dejo por aquí En este caso Me voy a pasar al Brawl Stars Espero que os hayáis divertido He alcanzado mi récord de copas Luego he perdido todo He perdido 150 y tantas copas Es que brutal, brutal Así que nada, me paso el Brawl Stars Espero que os hayáis divertido